Una vez estaba jugando a las luchitas con mi hermano, hasta que por accidente le di un golpe bastante fuerte. ¡Mama! ¡Shh! ¡No la llames! ¡Ah! 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 ¡Devuélveme el golpe, sí! ¡Ok! No me dolió, pero hay que fingir que sí para que se sienta satisfecho. ¡Au! ¡Au! ¡Sí! ¡Sufre lo que yo sufrí!